En realidad nosotros a raíz de esta pandemia comenzamos a ser referentes dentro de las internaciones y en las derivaciones del área programática con los pacientes COVID y algunos de estos pacientes necesitaban mayor complejidad en el tema de análisis clínicos y demás que por ahí teníamos aparatos que eran más viejitos y que a lo mejor teníamos en algunos momentos que podían fallar que nos demoraba. Esta nueva aparatología hace que esto sea mucho más rápido y nos quedan los dos igual. El equipamiento que ingresó al laboratorio del hospital viene a cubrir dos áreas del laboratorio en el área de bacteriología y de bioquímica clínica. Sobre todo en la parte de bacteriología recibimos una cabina de flujo laminar vertical, un incinerador de ansas y una balanza de precisión. Y en la parte de bioquímica clínica tenemos un equipo, un analizador de iones semiautomático con el cual se analizan sodio, potasio, cloro, calcio iónico que no hacíamos antes y litio que se va a empezar a incorporar dentro del BADMECUM de las determinaciones provinciales del laboratorio porque en la provincia no había ningún equipamiento para hacer esta determinación. Gracias. 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 Gracias.